que si se hiciera caso a lo que pretende este gobierno, desaparecería el Estado-Nación, que es España. Es decir, unió los dos términos, Estado y Nación. El Estado es más administrativo y burocrático y la Nación tiene un componente más histórico, incluso sentimental, etc. Pero España aúna los dos conceptos. En cuanto a lo que tú decías de que la Constitución incorpora el término nacionalidades, es cierto. Eso fue una exigencia del Partido Nacionalista Vasco, del señor Arzallus, que después, como habitualmente hace siempre el PNV, traicionó su palabra y una vez que consiguió que se metiera ese término, que era sembrar la discordia y los conflictos futuros en el funcionamiento de la nación española, después votó que no, dijo que había que votar que no a la Constitución. Es un término dañino y que no ayuda, porque en España, bueno, eso ya sé que es un concepto subjetivo, pero no hay nacionalidades, hay una nación que es España y luego están las regiones y las comunidades autónomas que tantos quebraderos de cabeza nos están dando. A mí me parece que las declaraciones de Felipe González, la verdad, da gusto escucharlas, ojalá él tuviera cierta influencia en el actual Partido Socialista, ojalá ostentara algo de poder y hiciera que esa percepción que tienen ahora del vale todo con tal de estar en la poltrona, pues terminase, porque al final lo que está haciendo Pedro Sánchez es cabalgar sobre una situación que nos puede conducir a nuestra destrucción. Y lo ha dicho claramente Felipe González.